Buenos días, muy buenos días, muy buenos días. Vamos a hablar hoy de los verbos intransitivos, pero en el modo imperativo. El cambio que le hacemos a los verbos intransitivos es simple y sencillamente la introducción de un prefijo que consta de dos partes. Un fonema y el otro elemento es la persona a quien se le está dando la exhortación o la orden. Ahora recordemos las características de un verbo intransitivo. Yo estoy hablando de mí, por ejemplo, como, pero no estoy diciendo que como. Ahora si yo digo yo como arroz o yo como frijoles, ahí estoy trasladando mi acción a un objeto que debe cambiar. Ese es un verbo transitivo, pero si yo solo digo yo como, este es un verbo intransitivo porque no estoy indicando sobre qué objeto externo a mí se traslada la acción. Esa es la diferencia. Para los verbos intransitivos o generales en singular, se antepone K al verbo cuando éste comienza con consonante y se antepone K al verbo cuando éste comienza con vocal. Recordemos que los verbos intransitivos son acciones que se refieren solo a la persona que va a hacer la acción. No se traslada, la acción del verbo no se traslada a un objeto adicional. En este caso, por ejemplo, trabajar, trabaja tú, kazamaj, baila tú, kashahong, bañate, katatín, juega, katetzán. Hay otra variante que es cuando el verbo se dirige a varias personas. Lo que acabamos de decir es cuando el verbo se dirige a una segunda persona que está enfrente de mí. Entonces, la partícula K está formada por la orden que es la K y la partícula que se refiere a tú. Y esta variante se utiliza cuando el verbo comienza con consonante. En nuestro ejercicio tenemos las siguientes opciones. Lava, kashahong. Vende, kakaín. Termina, kakizón. Siente, kakon. Lee, kakzikín. Limpia, kakzun. Gira, kakzutín. Come, kawá. Kose, katizón. Mira, kakzetón. Escribe, katsibán. Habla, katsijón. Baila, kashahón. Levanta, kakakatej. Duerme, kawesh. Y la segunda variante que se aplica en esta opción es kat, donde la k es la orden y at se refiere a tú. Esta variante se utiliza cuando el verbo comienza con vocal. En nuestro ejercicio de estos días tenemos solamente tres verbos que comienzan con vocal. Que son akashang, escuchar. Etzan, que es jugar. Y ok, ok, que es entrar para adentro. Entonces, aplicándoles la partícula imperativa, quedarían como katakashang, escuchar. Katetsang, juega. Y katokok, esto es, entra para adentro. Y katakashang, juega.